Ladies and gentlemen, esperes de lunes a viernes. A la repobre de una chinita que se llamaba Trini. Julio en la calle Radio, bromas telefónicas. Miren mi hermano, por cústame cerrar el teléfono. Parodias. Si tú no me da, yo me voy a morir. Radio novelas. ¿Tú conoces el significado de las palabras chapeadoras? Entrevistas picantes y mucho más. Que vaya tú a donde el diablo dio la traduce. Julio en la calle Radio, espéralo por la bacala. 105.7 Huevin. Huevin. Huevin, a ti te dicen huevin porque lo tienes chiquito. ¿Quieres verlo? Sácatelo. Se supone que no es huevin. Que es huevin. No, no, es huevin. Son tan alfabetos que dicen huevin. Es huevin. No, ustedes son los perros, huevin. ¿Tiene un huevin? No. Qué cosa. Qué cosa tan grande. Ahora estamos aquí en vivo. Por Luis Network. ¿Y dónde estamos más? ¿Dónde es que estamos transmitiendo ahora? Oh, ya lo apagó. Ok, también no hay problema. Claro, porque estábamos en Julio en la calle Live Pro. Julio en la calle, este hombre, un profesional de los medios. Digo, ahora hay que ser de radio, televisión, internet. Ahora hay más trabajo. Más trabajo, ¿verdad que sí? Se jode mucho. Y entonces, gracias que el hombre dice que hace años que admira lo que nosotros hacemos y eso. No, no, no. Yo soy producto tuyo, Luis. Yo soy una creación tuya. Tú me creaste. Qué desacato. ¿Qué usted quiere decir con eso? No, no. ¿Qué usted quiere decir con eso? Tú me creaste, Luis. Tú me creaste. ¿Sabes qué? Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, yo sé que tú te vas a tomar con mucho, con muchos más ganzones que te van a decir, coño, pero cuando yo era chiquito, cuando yo era chiquito. Sí. Cuando yo tenía 15, 14 años, yo me frustré con el vacilón de la mañana de aquella época, que fue lo que tú creaste. Sí. Coño, tú creaste un concepto que yo creo que es inigualable, insuperable y incopiable. Porque es que tú creaste algo que tenía una esencia, una atmósfera de morbosidad, humor negro, que eso es lo que me identifica, ¿entiendes? De verdad. Julio en la calle es eso. Julio en la calle es eso. Entonces, tú, Rubén el Moreno, en aquella época, el mismo Chino, hicieron cosas que a mí me inspiraron al momento, hermano, de que yo quise hacer algo. Yo, coño, yo tengo que hacerlo como este tipo. O sea, eres mi inspiración. Sí, claro, se puede, se puede, se puede hacer así. Sí, 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 definitivo. Es funny siempre que la gente que empieza a hacer algo son los que se meten en el lío, pero al mismo tiempo se abre el camino para los demás. O sea, en el caso de nosotros, pues estaba Howard Stern y Imos, que esa gente cogieron multas y pescosadas antes de que nosotros pudiésemos hacer lo que nosotros hacíamos también. Ahora hay mucha censura en la radio. Yo creo que estamos involucionando, en verdad. Lo que, me gusta la palabra esa, yo no sé si existe, pero la voy a... Involucionando. Boca chula, involucionando. ¿A quién tú le estás preguntando? Boca chula. ¿A quién fuiste, Boca chula? Un tipo que no sabe ni qué... No, involucionando. Involucionando. Eso es, al revés de evolucionando. Lo que se le es alberré, porque no entiendes. El alberré. El alberré. Yo le explico. Ok, ¿qué te iba a decir? Sí, el problema es que las radios un día son, ya no son familias que son dueños, ni individuos, son dueños de las emisoras, son corporaciones. Y las corporaciones son compuestas por abogados. Y una emisora más abogados no es la mejor combinación del mundo. Sí, sí, es así. Everybody's playing it safe. I know. Sí, yo sé, you know, que a lo mejor mucha gente ya quisiera que se hizo hacer más, pero no, 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 no. Por eso tú creaste, me imagino que por eso fue que creaste Luis Network, para poder tener la libertad de poder decir lo que se te venga en gana. Sí, claro. Sí, claro. Coño, ¿cómo tú me vas a censurar a mí? Yo le doy gracias a YouTube, que es la plataforma que me ha hecho famoso, más de 5 millones de reproducciones al mes. Y realmente yo le doy gracias a YouTube porque me permite decir mamá huevo, me permite agarrar tetas, me permite agarrar culo. Fíjate, interesante, te permite decir mamá huevo, pero no te permite mamá huevo. O sea, es lamentable, es lamentable. Es lamentable. Sí, sí. Coño, ¿qué problema? Ahora, déjame decir, ¿a ti te han quitado algún video de YouTube? No, no, no. Nunca. Porque yo nunca me excedo al límite de llegar a lo morboso. O sea, yo te puedo agarrar el culo, que yo creo que eso no tiene nada de malo. No, yo he subido de eso, yo a todas mis amigas tengo que agarrar el culo. O sea, tú me vas a decir a mí que un pelotero cuando le da una nalga a un compañero, cuando da un home run, ya es pájaro por eso. Me preocupa, no, me preocupa como tú das la nalga, que es con un dedo levantado. Exacto. Eso no. Oye, el hombre es como que no es una nalga, pero con un dedo levantado. Espérate, no. Es un problema, es un problema. Se complica. Entonces, ¿cuál es el concepto tuyo? ¿Qué cosas tú haces, por ejemplo? Bueno, mira, es que es muy variado, es muy amplio. Yo empecé haciendo preguntas estúpidas en la calle. Tú sabes que nosotros tenemos, lamentablemente, nuestro pueblo es muy ignorante, nos falta mucha cultura. De repente yo salía a las calles y hacía algo que se llamaba La Pregunta Raúl. Yo llegaba y agarraba a cualquier individuo y le decía, caballero, ¿qué usted opina de la evolución sistemática del sistema operativo Windows 8 que ha llevado a cabo una periferia muy introvertida dentro de la eyaculación precoz de un mono que fue parando a la situación actual de la República Dominicana con la delincuencia? ¿Estás de acuerdo con esto? ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Adiós! Porque el gobierno tiene que... ¡El gobierno tiene que resolver! ¡Es la culpa del gobierno! ¡A mí me pasó esa vaina que tú dijiste! ¡Coyos! ¡Esa misma vaina me pasó! Pero tú sabes que lo interesante, eso no es a raíz de ignorancia, eso es a raíz de que a ti te ponen una cámara de frente y tú no quieres quedar mal. No, no, no. Pero el dominicano opina de lo que sea, Luis. El dominicano te opina de todo. El dominicano es astronauta, es cibernético, es hacker de la NASA, es todo. Es una jodienda. Porque nos gusta el coro. Sí, nos encanta, nos encanta el coro. Y baila pegamos algún día así para allá. Eso es así. Oye, entonces, tiene... A mí me dijeron que tú te asociaste ahora con Rubén el Moreno de alguna manera. Sí, sí, sí. Tengo esa delincuencia allá conmigo. Vamos, vamos. No juzguen la gente. Espérate, vamos a hablar primero. No juzguen al señor Julio por eso. Tengo esa delincuencia conmigo. Te quitaste un problema y me lo mandaste a mí, coño. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Van a hacer conmigo un nicho? Mira, como te dije, tú para mí eres una inspiración. De verdad. No te imaginas sin haberte conocido cuánto te admiro, coño. Gracias, bro. Maldita sea, te admiro. Tú estás cuidando. El punto es... Es más, sácatelo, Luis, pa' mamá, te lo ven. No, no, no. El punto es que... El punto es que realmente yo quería, desde hace mucho, tenía años con este concepto que es llevar a Julio en la calle a la radio. Y gracias al señor Mon Lluveres, de La Bacana 105.7, ahora mismo la emisora más importante de República Dominicana, nosotros tenemos ahora mismo la oportunidad de llevar a cabo este proyecto. Queríamos hacerlo Morning Show, pero es bastante difícil porque ya hay un programa a esa hora, entonces lo vamos a hacer en un horario prime time, vamos a estar a partir de las seis de la tarde, de lunes a viernes, con Julio en la calle radio. ¿Qué va a tener Julio en la calle radio? Bromas telefónicas, parodias, entrevistas artistas, pero no entrevistas como lo harían en otros programas. A los artistas yo les pregunto, y es lo que me ha dado el nombre, que si es maricón, que si se da su droga, que si hace esto, si hace aquello. Yo hago las preguntas que todo el mundo tiene miedo de hacer, y creo que ese es el éxito de lo que hago en las redes y que quiero llevar a la radio. Pero lo importante, oye, esto, lo importante, una cosa que quizá al principio de mi carrera yo hacía por, qué sé yo, por fastidiar, por estúpido, es joder con los guests de esa manera. Pero al final del día, si tú le preguntas a un guest, si tú eres maricón o lo que sea, es como una pregunta para hacer daño. Y, óyeme, no vas a caer bien. Sí, lo sé. Lo mejor del mundo es tú ganarte la confianza de esa persona y que esa persona entonces te cuente de su vida o lo que sea. Ok. Pero si la persona se siente juzgada, se jodió la entrevista, you know. Nada más vas a lucir tú como un come mierda y la persona, y el artista se va encojonado y a lo mejor sale en el periódico o cualquier vainita, pero al final del día ya no vas a conseguir más gente que vaya al programa. Lo que pasa conmigo y por lo que, no, pero es que ellos mismos te llaman, Julio, entrevítame, dame duro, dame duro. Sí, sí. O sea, ellos mismos me pillan. Dame duro, Julio, coño. Sí, rompeme el culo. Rompeme el culo. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo he tenido la suerte de que ellos entienden el personaje Julio en la calle y entienden que todo es un show, entienden que es una broma, que no es algo real, que no me la estoy cogiendo con ellos, que no es que, oye, me te voy a chantear. No, no, no. Ellos entienden que todo es una broma y que todo es parte de un espectáculo. Y ese es el show, que todo el que va a Julio en la calle sabe que es para curarse. Vaya. Que es para que él me tire a mí y yo le tiro a él y nos cogemos. Que algo va a pasar. Y al final, sin ganas, termina la vaina, se cogiendo su uno a los otros. Pero yo creo que Luis tiene mucha razón. Ah, es fucking lamborgas. No, no. Yo no sé cuál es peor, si Julio. Yo no sé cuál es peor. Yo no sé cuál es peor, si Julio o Speedy. No, no, porque cuando uno hace la entrevista, Luis, especialmente cuando yo hago las entrevistas a los boxeadores, pregúntale a Webin, si ellos no me contentan, todo lo que yo quiero. Pero al principio, yo le tiro algo bien suave, bien nice. Lo dejo que él te haga lo que le da las ganas. Después le digo, ¿can we play now? Entonces me digo, yeah, okay, cool. Can we play now? You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? No, 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 no. He answered it. He really answered it. He said, you got a little cojones on you. And I was like, you know, ah, no problem. Pero lo dejé, lo dejé que él dijera todos los que le dieran las ganas primero. Entonces yo le tiré una bien, como un softball. Vaya. It was good. Estuviendo una de las entrevistas de Julio, ¿quién es ella? Ella es Alianni García. Ella es una modelo dominicana que se salió del traste. ¿Es para que te dé la galleta? ¿Qué es eso el traste? Bueno, es que ella se salió de lo común. O sea, que las modelos son como que muy sweet, muy nice. Pero ella dijo, no, yo soy modelo, pero... Ah, no, no, ese es Steph Félix. Ese es Steph Félix. Ese es otro modelo también. Que se dejó agarrar. A mí me agradezco que se sienta. Ella se dejó agarrar las tetas en la entrevista. Sí, por eso está muy buena. Ella hizo un video agarrando más de 100 huevos. Y ahí tú miras, le están agarrando las tetas. ¿Un video agarrando más de 100 huevos? Esa entrevista tiene 1.700.000 visitas. ¿Será que ella se le olvida? Yo creí que era el mismo huevo y lo cogió 100 veces. Oh, tiene el sonido. Ok, eso hay un compañero tuyo agarrándole los... Un compañero mío se llama Nity The Show agarrándole la teta. Sí. ¿Y ella está bien con eso? Ella no la sismo. Ella está bien con eso. Ella no se importa. Mira, entonces ella tira la mano y te agarra el huevo a ti. Exactamente. Oh. Esas son mis entrevistas. Oh, damn. Diablo, está bien el show ese. ¿Entiendes? Eso es Julio en la calle. Wow. Así son todas mis entrevistas. ¿Qué maldito loco ese? Sí, sí, sí. Búscate la de la patrona. Búscate la de la patrona. Tú sabes, usualmente tú tienes que pagar para que tú la agarras. ¿Usualmente qué? Tú tienes que pagar para que tú la agarras. A él se la agarran de gratis. No, a mí me la agarran de gratis. Pero tú vas a seguir... ¿Cuánto te he contado yo a ti que he tenido que pagar para que me lo agarras? Con ya eso. Huevin, a mí me la agarras de gratis. ¿A ti también? No, a mí no. Es que Huevin, ese nombre. Por Dios, ¿qué vamos a hacer ahí? Oh, más teta. Ah, pero ¿todas las entrevistas son de eso? Mis entrevistas son medio amorbosas. Ah, o sea, ¿qué es eso? No, no, no solamente de eso, porque también me meto en temas diferentes. ¿A entrevistar a alguien? A la gente hay que darle lo que les guste. O sea, todo es de las mujeres que van, agarrarle las tetas. No, a la gente, a culo, a los hombres el huevo. Y hablan de algo. Variety. Y hablan de algo. Sí, no, no, no. Mira, eso es lo que jala de las entrevistas, pero también tocamos temas diferentes y tocamos muchas cosas dentro de la vida. Estoy bien eso que tocan bastante. Ella estaba ahí para hablar de la pobreza que hay en el país. No, sí, sí, sí. Y que el nuevo orden mundial y del Illuminati. Ella estaba hablando de la organización secreta de los Illuminati y como Donald Trump y todo lo que está pasando, la situación mundial con Corea del Norte y todo eso. Vaya. Sí, mira, mira qué indispuesta estaba ella. Pero ella es una muchacha, ella está desvestida con un traje... Esos trajes sin botones valen más barato así, ¿verdad? Porque ella no tiene botones en la blusa. Se ahorra más dinero definitivamente. Ah, ok, que embuste, son efectos especiales. Tú creaste eso, Luis. ¿Te sientes orgulloso? No, yo te hago chornado de esa vaina porque... Listen, whatever works, si usted tiene 5 millones de gente que ven su video y toda esa vaina... Visualmente. That's great, man. Oye, pero Julito, tú entrevistaste a Hipólito, ¿no? Sí, sí, yo he entrevistado a los presidentes de la República, también a Karim, puedes poner un poquito de la de Hipólito. Le agarró el huevo también a Hipólito. He entrevistado también al Torito, o sea que no es solamente lo que viste, o sea, es la segunda, la de abajo. No es solamente morbo, sino que también nos metemos en temas interesantes. Ahí hablamos de la delincuencia, de la corrupción, del caso de Brecht. Vamos a ir, le voy a ayudar. Ponla por el principio, por la mitad. Por el principio. ¿Entiendes? O sea... O sea, así como Julio Lacalle se mete en temas complicados, también se mete en temas serios. Oye, te voy a decir algo. Al cambio. Yo no sé si eso es el personaje o lo que sea, pero cuando uno empieza a hablar en tercera persona, es que se le están subiendo los humos ya. Sí. No, no, no. Cuando tú dices, Julio Lacalle, te dice, Julio Lacalle, te habla Julio Lacalle. No, no, no. Be careful, yo no voy a lanzar un lacanazo. No, no, no. No, mira, te explico algo. Cuando te digo Julio Lacalle, es porque Julio Herrera no tiene que ver nada con el personaje. Oh, tú ves lo que te estoy diciendo. Ay, ya, somos dos entes distintos. Somos dos entidades separadas. Entiendes, Luis. No, está bien. Julio Herrera es totalmente fuera de cámara. Porque cuando te hablo de Julio Lacalle, te hablo del personaje, yo no tengo nada que ver con el personaje, te lo juro. Te lo juro, eh. All right. Venga, pregunta que te hago. ¿Qué fue? Y Polito está como en un retiro gay, porque yo veo que él tiene como un chamatito de camisa. Ese es el príncipe Karim, Karim Abunaba. Allá hay un príncipe. ¿Quién es un príncipe? ¿Qué príncipe de qué pelo? Búscate Karim Abunaba, Julio Lacalle. Ese es un hijo de un famoso petrolero facilitator de República Dominicana, que es la persona que básicamente surte al país del petróleo. En estos días nos llamó un oye este de que él quería pagar la deuda del país. ¿Oh, ese? Mira, ahí me llevo ese helicóptero, dale un poco más para atrás. Qué bien. Más para atrás. ¿Y que tú hiciste pagar el tipo? Sí, nos somos pagos. Buenas, buenas. Mira ahí, estamos en el helicóptero. Esos son los amigos que hace falta. Coño, sí, eh. No jueguen ni estos cabrones. Está bien, coño. Él es la piro alcalde de la ciudad de Santo Domingo. ¿Y por qué? ¿Qué hace ese tipo? ¿Qué hace ese tipo? ¿Qué hace ese tipo? Es un loco. O sea, es un loco, porque yo te digo la verdad, con todo el dinero que él tiene, helicópteros, los yates, tiene más de 20 carros de lujo, que con un solo carro de eso tú pones un dealer de Hyundai Sonata. O sea, digo yo, ¿qué hace en el sentido de que tú dices que él quería ser el alcalde del pueblo y eso? Yo hoy día, si yo me mudo a Santo Domingo, yo digo, con todos esos millones, es para disfrutar. Para toda la vida. Pero no, él tiene visiones, él quiere hacer cosas, quiere convertirse a Santo Domingo en un Dubai, porque tiene muchos inversionistas árabes, petroleros, y quiere poner a invertir en República Dominicana a esos empresarios. Bueno, eso es genial, eso es genial. Tiene plan para la economía de... El plan es muy chulo, sí. Ahí vas. De que ya no va a haber iglesia, somos mezquitas que va a haber allá, a ver si lo llevan. Caramba, los muchachos. Es difícil. Oye, entonces, y Rubén el Moreno, tú lo tienes por ahí? No hay luz, yo creo. ¿No hay luz? Qué joder, mira, a ver, trata de llamarlo. Bueno, yo comunícame a Rubén ahí. Es que el problema es que hay un par de horas durante el show que Rubén se le va a la luz. Y de hecho, a veces llama para presentar dando lata o lo que sea, y en el medio de su presentación, se le va la comunicación, se le va la luz. Lo va a hacer. Yeah. Pero deja que el príncipe se arregle la vaina ya, porque se le va a dejar de irla. Bueno, está fea la cosa para arreglarla ya. Oye, y van a hacer programas en la emisora y eso, en el estudio de la emisora. Sí, sí, vamos a hacerlo en la emisora, de lunes a viernes, de seis de la tarde en adelante. O sea que viene algo muy interesante, porque República Dominicana no está preparada para el tipo de contenido que nosotros vamos a ofrecer. Pero yo he oído radio allá y es bastante agresiva. De hecho, están hablando malo y todo, que antes nos dejaban decir. Right? Sí, hay un señor que se llama Margarito Herbelo, debes conocerlo, que es el tipo más prepotente y come mierda que yo he escuchado en mi vida. El cabrón te dice toda la vaina, o sea, pero lo hice de verdad. Porque yo lo hago en broma y sarcasmo. Pero él le dice, usted es lo que un come mierda, y se lo dice de verdad. Y yo creo que eso es lo que le gusta a la gente. Que a la gente le encanta eso, oye. Sí, sí, le gusta, le gusta. El tipo lleva como 30 años haciendo esa vaina, o más. Bueno, yo creo que es más, ¿no? Yeah. Y Moreno, ¿no aparece? ¿Really? ¿Se le fue la luz, de verdad? ¿Que mandó una lata? ¿Tampoco? Ah, ok, ok. No aparece el tipo. I'm sorry, quería ponerte al socio ahí, pero no. Bueno, ¿y cómo van a pagarle a Rubén? O sea, que... No, para saber cómo es la repartición de bienes. Oye, yo tengo entendido que ustedes han tenido mucho lío con esa vaina del dinero, de los pagos. Tú sabes que yo estoy en República Dominicana, y yo voy a empezar de cero. Yo no soy Luis Jiménez. Yo le dije, mira, negro, tú sabes que aquí vamos a josear, vamos a buscar anuncios. Sí, claro, ya. Tú sabes que ahí es en peso. Ok. Entonces, la cosa... ¿Cuánto va a comerciar allá en una emisora buena? Bueno, en una emisora buena... Bueno, yo te digo la verdad, yo... Yo voy a cobrar... Yo voy a cobrar bastante bien. No, no, no. ¿Cuánto va a comerciar? Bueno, yo te digo que un comercial mensualmente, o sea, un patrocinio, yo diría que de mil a mil quinientos dólares, dos mil dólares. O sea, el equivalente de dólares. Yo no cobro pesos. O sea, yo se lo doy en dólares. Mensuales o no también. Pero no lo cobro en cuánto comerciales. En cuánto comerciales, yo estoy en República Dominicana, pero yo genero en dólares, porque todo lo que yo genero es en dólares, incluso estando allá. O sea, yo tengo muchos clientes acá. Pero la emisora no es la que te busca en los comerciales, tú mismo tienes que hacerlo. No, 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 yo joseo mi vaina y yo. Porque es que, o sea, el dueño del programa soy yo, ¿entiendes? O sea, la emisora... Sí, es que hay muchos dueños de emisora para, you know, no gastar de más. Porque el problema es que a veces tú contratas a alguien. Y entonces esa persona está cómoda y es el dueño quien tiene que josear para sacar el dinero para pagar. Exactamente. Hay mucha gente, mucho dueño de emisora que dice, ok, listen, yo te doy el espacio, tú me das un porciento y tú buscas los comerciales. Eso va a ser. Eso va a ser. Eso hace muy igual. Si yo voy a hacerlo contigo, ahora sí. No hay problema. Bendito. Este segmento es oficiado por Maraquita de Bebé. ¡Cero! All right, señores, 844-898-5847-844-898-LUIS. Recuerde que si marca otro número, le sale una línea pornográfica. ¿Eso es verdad? By the way. Yeah. No es un relato. No. Si marcas el 877-898-LUIS, te sale una estingulación. ¡Ay, coño! ¿Qué? Sí, es verdad. ¿De qué se le ocurrió poner ese nombre Luis? ¿De qué para algo de sexo y romance? Porque de verdad yo tengo un nombrecito pendejo. No vamos a... No vamos a tapar el cielo con las manos. Ah, dice así. Luis Jimenez Show. ¿Perdón? Pero claro, hermano. ¿Hasta 20? No vamos a tapar el cielo con 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 el cielo con